Dar esta lucha ha tenido un significado importante, porque además todavía hay batallas que librar. Esta ley debe de ser impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque viola la Constitución, viola el artículo 21 constitucional y viola las facultades del Congreso para legislar en materia de seguridad nacional. Esta ley todavía puede ser derrocada, la ley golpista va a caer, no tengo la menor duda. Y hay dos vías, uno la constitucionalidad, la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que hay que depositar la confianza y ahora, como dimos la pelea con los legisladores y con las legisladoras de este país, llamar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté a la altura del momento que vive el país y sí atienda las recomendaciones internacionales y nacionales contra la ley de seguridad.